En otros temas, Ivonne Ruiz tomó protesta como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Cenopistas del Estado de México. David Borges tiene la información. La tarde del miércoles 28 de septiembre tomó protesta como nueva dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Cenopistas del Estado de México, la doctora Laura Ivonne Ruiz Moreno, cargo que sostendrá con la finalidad de defender las causas de las mujeres mexiquenses. En su intervención, la nueva dirigente señaló que las mujeres juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y se comprometió a reinventar a las mujeres cenopistas para llegar a cada rincón de la entidad y así garantizar la participación de las mujeres en la vida política, así como ampliar la participación de la mujer en cada aspecto de la vida social. Además, mencionó que la política no tiene género y que es a través de la participación femenina como se puede mejorar la sociedad del Estado de México. Las mujeres, quienes sin lugar a duda, jugamos un papel trascendental en la toma de decisiones. Atendiendo las exigencias que tiene el partido todos los días, identificando sus causas, entamblando diálogos de mujer a mujer y cambiando las formas de comunicarnos entre la sociedad. Al asumir esta dirigencia, me comprometo a que las mujeres cenopistas del Estado de México nos reinventemos. Sigamos siendo mujeres todoterreno, de tiempo completo, siempre a la orden de nuestro sector y de nuestro partido, empleando nuestra creatividad para llegar a cada uno de los rincones de la entidad. Al fin de garantizar la participación activa de las mujeres en la vida política, fomentaremos y desarrollaremos programas permanentes de formación política y capacitación para la actividad política y social. Ruiz Moreno agradeció el apoyo incondicional brindado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, así como el respaldo del primer priista de Coacalco, el maestro David Sánchez Isidoro. Al evento, asistió en representación del presidente del Comité Directivo Estatal, Erick Sevilla, el secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Fernández Campillo, quien tomó protesta a la doctora Ivonne Ruiz y aseguró que el PRI está más unido que nunca y trabaja siempre a favor de las mujeres. En entrevista, la nueva dirigente se dijo contenta por asumir este nuevo cargo y señaló que buscará el fortalecimiento, la capacitación y el empoderamiento de las mujeres mexiquenses y aprovechó para mandar un mensaje a las mujeres cenopistas del Estado de México. Muy contenta, la verdad muy contenta, muy cobijada, con muchas amigas, muchos amigos y todo el respaldo de parte de nuestro Comité Directivo Estatal, de nuestro presidente Erick Sevilla y por supuesto de nuestros amigos de esta gran región de Tepotzotlán. Buscar el fortalecimiento de las mujeres, la capacitación y el empoderamiento. Que decirles que no están solas, que vamos a trabajar mucho y que estaremos visitando cada rincón del Estado de México. Al evento asistieron militantes y simpatizantes de los municipios de La Paz, Tultepec, Melchor Ocampo, Coacalco, Tlalnepantla, Teoloyucan, Tonanitla, Huehuetoca, Tepotzotlán, Tultitlán, entre otros, así como síndicos y regidores del Valle de México, presidentes de los comités municipales del PRI de la región, el expresidente municipal de Coacalco Felipe Ruiz Flores y la familia de la nueva dirigente. Con imágenes de Fernando Pérez, David Borges, TVMex Noticias.